Traigo muchas penas en el alma Siento muchas ganas de llorar ¿Cómo estoy sufriendo por tu culpa? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? Ando que me llevan la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena ¿Cómo me ha dolido tu traición? ¿Cuántas cosas lindas me decías? Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiaría Y que todo era falsedad Ando que me llevan la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena ¿Cómo me ha dolido tu traición? 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 ¿Cómo me ha dolido tu traición?